Para decir los muchachos, dijo Rubén, la comisión hablamos de la subcomisión municipal de ciclismo, ¿no? Sí, sí, todos los integrantes de la comisión estamos en este momento aunados a... Te digo, esto apareció el viernes, el sábado se hicieron 4 o 5 llamadas telefónicas, el domingo todo el día, y bueno, el lunes reunión urgente y se decidió de que sí, de que vayan. Estábamos con que sí, con que no, y las posibilidades económicas, porque estábamos totalmente en cero, hacer los pasaportes en una semana, vos sabés todo lo que es salir del país, lo que lleva. Simplemente de costo aéreo tenemos 21.000 pesos por cabeza, después estaba viendo, tenemos 1.100 dólares de estadía y 100 dólares de inscripción por puerga. No es únicamente velódromo, lo quiero aclarar, porque Martín también va a hacer la contrarreloj y la prueba de circuito. Al ser panamericano de máster, van a ser... Yo creo que Martín va a hacer 6 pruebas. Va a hacer la persecución, va a hacer el scratch, va a hacer la puntable, y va a hacer la prueba de pelotón y la contrarreloj, que es la particularidad de él. No sé en la prueba de Marco, que Marco va a apuntar más a la pista. Pero también capaz que haga alguna prueba de ruta, porque cerraría el campeonato, no todos los días va a un panamericano. Entonces vamos a tratar de convencerlo para que haga la parte de ruta también, porque se defiende bastante bien. Está pasando un momento que viene de 6 o 7 victorias consecutivas, está dominando la zona. Vos sabés que no es fácil la máster B, es casi la categoría top, y se está desenvolviendo muy, muy, muy bien. Entonces la reunión que tuvimos el lunes con toda la comisión, al momento no lo dudamos, porque Martín con 36, 37 años, el sábado lo demostró en el circuito, que más allá que nos están corriendo en una categoría elite, corrió con chicos de 20 años de igual a igual y pudo ganar la carrera, el domingo lo mismo en San Nicolás. Entonces, yo como lo estoy viviendo y lo veo de cerca, y palpé el deporte toda la vida, y justo se dio, que en Argentina siempre vamos en contramano. Bueno, el campeonato argentino es posterior al Panamericano. Tendría que ser el argentino ya en estos días, todavía están buscando fecha y velódromo. Y se hizo el Panamericano. Entonces por antecedente buscaron los corredores y dicen, quieren ir, quieren ir, quieren ir, y bueno, yo creo que hay que aceptar porque, como a mí me pasó en algún momento que pude ir a un sudamericano, ellos correr un Panamericano no es una cosa menor, y menos para salto. Exacto. Maco, ¿y dónde te sentís más cómodo en cuanto a las especialidades? Yo creo que voy a hacer la pista nomás porque no me quiero fundir porque venimos de allá y está el campeonato de pista argentino, así que quiero venir con fuerza y con resto, más allá de que no dejo la posibilidad de correr en pelotón también de ruta. Pero no hacer las otras especialidades, solamente quiero correr el velódromo, la pista. Bueno, y recordamos por último, Rubén, que uno dice la Federación Argentina de Ciclismo no aporta, y hay algo que es bueno aclarar, que me dijiste que sí, para los juveniles, la elite y demás, pero no para los máster, ¿no? Sí, eso queda claro. La Federación Argentina de Ciclismo, tanto como en su momento pasa al atletismo, ellos se abocan a los juveniles y a la elite. Los que hay niveles máster se manejan con recursos propios. Y esto, bueno, yo creo que ellos tienen que aprovechar porque hay chances. A ver, los cinco ciclistas que van de acá a esta zona son medallistas de los últimos Panamericanos. Hablemos de los hermanos de Raskovic, hablemos de Bedini, de Venado Tuerto, del mismo Rossier, que es campeón del mundo, un chico de Rafaela, que es doble campeón del mundo de los últimos dos campeonatos, y Marco les está corriendo de igual a igual o les está ganando todos los domingos. Entonces, soñamos con el que... Soñamos, me incluyo porque yo estoy todos los días trabajando con ellos, con la moto, viéndolos como laburan, y yo creo que es el momento de ellos. Están en un 90%, porque, te vuelvo a repetir, están preparando el argentino para noviembre, entonces como están a un 90%, están casi ahí. Y, bueno, Martín también tuvo un despegue justo, y, bueno, tendríamos que aprovechar y ver que la ciudadanía nos apoye, o lo apoye a él en este momento, a los dos, no hablemos, en general, porque, si bien yo voy como técnico, los gastos míos no tienen nada que ver con lo de ellos. Nosotros estamos buscando apoyos para ellos, pero lo mío es otra cosa. Bueno, toda la comisión lo va a apoyar al 100%. Repetimos, la fecha del asado, la colaboración, comprarla y no ir, colaborar, ¿para qué día es? O sea, el cupo, digamos. La cena va a ser el día 15, o sea, el día 14, perdón. Viernes 14 a las 21 horas, 21.30. Según la cantidad de tarjeta, va a ser en el polideportivo, en el club de pescadores. Y si, bueno, si se nos junta, si tenemos la suerte de vender más tarjetas, obviamente cambiaremos el lugar. ¿Algún club? Algún club, alguien va a colaborar seguramente, porque es un asado de dos horas nada más, no es una fiesta, ni un baile, ni nada por el estilo. Es una cena simplemente para colaborar. Y desde acá, de este lugar, a cualquier comercio, a cualquier persona allegada o conocida... A cualquier tipo que le guste el ciclismo, que haga el aporte que pueda. Que haga el aporte que pueda, 300, 400, 500 pesos, bienvenido sea. Porque los agarró mal parados, los agarró, te digo, esperando el argentino que iba a ser en Mar del Plata, no sabe si iba a ser en Rafaela, están ahí, y nosotros estábamos apuntando a esa carrera. En el medio apareció esto. En el medio apareció esto, y bueno, bienvenido sea. Bueno, Maco, a seguir entrenando, y vos a seguir laburando desde afuera, y bueno, y reconocerte, porque el viaje te lo bancás vos con las de plástico, ¿eh? Que tanto somos todo. Y sí, sí, pero es... Ellos necesitan... No es porque uno va por una cuestión de que tiene que ir a un delegado. Ellos necesitan, en el momento, imagínate que van a hacer 7 o 8 pruebas, y tiene que estar alguien encima, se rompe una rueda... Vos sabés cómo es una carrera de bicicleta. Y bueno, en este caso, te apuntan con el dedo, si podés o no podés, y sí, se puede. Se puede. Se adelantarán vacaciones, lo que sea, gracias a Dios eso se puede, y allá vamos. Muy bien. Suerte y a la...